De las tierras sinaloenses, la inspiración del corrido, son versos para un amigo, muy valiente y decidido, por su visión y talento, pudo cambiar su destino. En Tameapa, Badiraguato, el 21 de septiembre, del año 61, quedó grabado en mi mente, nació Arturo Beltrán Neiva, muy querido por su gente. Trabajando desde niño, fue forjando su camino, primero se hizo ayudante, de un hombre muy conocido, se la arrajo desde abajo, por eso triunfó el amigo. La música y las mujeres, siempre fueron su delirio, fueron muchos los artistas, que le escribieron corridos, recordando aquellos tiempos, cuando él era campesino. La familia Beltrán Neiva, siente un orgullo muy grande, el mayor de cinco hermanos, la adoración de sus padres, Carlos, Mario, Héctor y Alfredo, lo respetan como a nadie. Por estados mexicanos, su poder se fue extendiendo, fue limpiando su camino, quitando contras del medio, llegó a ser jefe de jefes, era muy grande su reino. Su destino, estaba escrito, se le llegaría la muerte, su cabeza tenía precio, cinco millones de verdes, la ley le seguía la huella, y se despedó muchas veces. En Cuernavaca, Morelos, un dieciséis de diciembre, con un rosario en su cuello, quedó su cuerpo inerte, siempre su fe fue muy grande, de Dios era muy creyente. Tachan a los traficantes, como enemigos del pueblo, pero nadie más que ellos, al pobre le da dinero, el H sigue sus pasos, pero lo hace muy discreto. ¡Gracias!